Oigan, pues fíjense que vamos a hacer ahorita algo muy interesante, algo que jamás habíamos hecho en ningún programa de los buenos muchachos, que es hablar por tercera semana consecutiva de una película, hace dos semanas yo hablé de Roma, sin spoilers, porque nomás yo la había visto, la semana pasada Leti y yo hablamos de Roma con spoilers, no estuvo Enrique, pero Enrique ya la vio, entonces me parece que es importante y además que tengamos los tres una plática sobre Roma, que además creo que sigue siendo una de las películas que sigue generando mucho ruido, mucha conversación. Alfonso Corón, menciónanos o algo neta, tómanos en cuenta, somos muy muy fans, o sea, de verdad, un retweet. No sabemos si va a ser la película del año, pero sin duda va a estar en el top 5. Pero estamos contigo hasta el fin. Entonces a ver qué onda con Roma, y con spoilers, porque pues ya hablamos la semana pasada con spoilers, pues también con spoilers. Sí, sí, sí. Antes de entrar yo en materia, sí me gustaría como brindar contexto a los que están viendo. Sí. Un par de frases de ustedes como para recordarme, recordarles. Ok. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué experimentaron con Roma? Yo sentí mucha emoción, mucha melancolía, sentí una profunda, ¿cómo decirlo? Pues no sé, yo estaba muy emotivo viendo, o sea, las imágenes son muy evocativas, son muy poéticas, pues yo estaba fascinado viendo en muchos momentos cine en estado puro. Sí. Ya veremos más adelante de qué puede significar eso. Leticia. Para mí fue una montaña rusa emocional. Canté, lloré, medio bailé, me reí, me remonté a mi infancia, no por tanto que había vivido en los 70s, sino por esta toda ambientación, sino por la nana, ¿no? O sea, la chava que trabajaba con ellos, la familia, la convivencia, los problemas, o sea, fue todo un... Es una película muy, muy, muy emocional, muy emocional. Y fue una gran sorpresa porque yo no lo esperaba así. ¿Qué les digo? Alfonso Parón nació en 1961 en la Colonia Roma, vivió en la Colonia Roma, de la Ciudad de México, y me parece que en este momento es el artista más interesante que hay en México con esta película. ¿El artista hablando de arte en general? No es el cineasta, no es... Tuitea desde el corazón, filma desde el corazón, se equivocó varias veces filmando, le valió madre en el mejor sentido del artista. Me hizo volver a ver, no completa, toda su filmografía. Children of Men, ver algunos pedazos de suelo con tu pareja. Y tu mamá también no me termina de gustar, esa sí nunca me va a entrar. La princesita me parece extraordinaria, me fascina la princesita. El prisionado de Azkaban también vi algunos fragmentos, y de gravedad me está empezando a gustar más de lo que me gustó, me gustó mucho. Pero, en Roma sí me parece que se desmarcó de los cineastas contemporáneos, y sí se metió con patadas, rasguños, porque el cabrón patea, rasguña, susurra, enamora, encabrona. Se metió a la habitación donde están Fellini, Bergman. O sea, esta película no me parece que sea cine actual, me parece que es cine eterno. Estaba diciendo, tuvimos un problema técnico, que para mí Cuarón con Roma entró a una habitación donde están Bergman, Fellini y Kurosawa. Ya moví el micrófono. Es una chingonería Roma. A mí me dejó, tú estabas ahí, o sea, no pude respirar un rato de las lágrimas, de los mocos, de estar metido en la historia todo el tiempo. Todo el tiempo estás metido en la historia, porque la historia es increíblemente sencilla, y esas son las más difíciles de lograr. Es decir, cuando tienes un asesinato, y luego una persecución, y luego el giro de Shoshan Redemption, que es un finalazo, güey. O sea, acá, el finalazo es la vida hecha carne de una familia, como hay tres putos billones de familias en el planeta. Este, es escandalosamente buena. O sea, a mí estoy plática y plática todo el tiempo, cada que en una mesa, o sea, ya he estado en unas cinco o seis mesas. Es que se ha habido mucha chamba en la universidad, en el trabajo, en la cafetería, en la lonchería, y ya la pregunta es, ¿ya viste Roma? Y cuando le dices sí, y otro sí, 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 y por lo menos encuentras a cuatro, es, los demás te valen madre. ¿No lo has visto? Lo siento, pendejo. O sea, empiezas a decir, perdón, tápense los oídos, hagan lo que tengan que hacer. ¿Qué pedo con el granizo? Hoy, abrí una pequeña, como un pequeño sisma ahí de, ¿qué es lo más difícil de haber logrado en efectos especiales? Y para mí es el granizo. O sea, ¿cómo carajos logró el granizo? O sea, yo sigo, la historia de Cleo es una de las más bonitas que veré en mi vida, en el cine o en la literatura, es un artista el cabrón. Llegué defendiéndome, como ya dije hace rato, y me agarró mal. Es un tipo que, sin ínfulas de teórico o sociólogo o de, o sea, ama profundamente a México y le caga profundamente a México. O sea, le caga. Sí, porque lo ves. La corrupción, le caga el PRI, le caga el PRI. Le despidió a Peña Nieto como un perro. Sí, sí, sí. Ya vete, incompetente, además de ladrón, incompetente. Ajá. Pero, 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 adora México genuinamente, o sea, es, es una bestialidad lo que logró Cuarón para mí en esta película. Oye, una pregunta que tú mismo formulaste hace dos semanas. ¿Ahí? ¿Cuál? Sobre la, sobre cómo estaba retratada Cleo, si había clasismo, si había racismo. Ah, sí. O aquí la viste que. No, nada. Hay, hay, hay. Hay respeto. Respeto y amor por el personaje sin creer en la idealización del indígena mexicano. O la romantización. La romantización barata. Yo conozco mucha gente, investigadores de varias universidades, que es, los indios son buenos todos porque son indios per se. No, no, no. O sea, ella los ve, les permite hablar mixteco y les permite, no, no como una mano, ¿no? Como el gran creador. Me, 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 me retracto. Hablan mixteco porque él sabe que así se habla en infinidad de sótanos de este pinche país. Cuando los lleva al sótano de la, del rancho, de, de la alta burguesía, a la cual también evidentemente deplora, ya lo he demostrado varias veces. Claro. Lo hace con elegancia. Sí, sí, sí. Enrique Krause, retírate, o sea, todas tus diatribas sobre las clases sociales, sobre el devenir histórico de México, este, no, no, o sea, el Cuadón te lo, te te lo hace así en pa, 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 en tres pincelazos, con la cámara, con un incendio, con, con el agua, con unos pajaritos que, que te rodean por todos lados en la cineteca, se tiene que ver en el cine, una vez en la vida Roma. Este, cualquier ensayo me queda corto ahorita de lo que es México actual, del mesianismo, de los caudillismos, las discusiones. Mira, con esto les digo todo. O sea, además de lo hermosa que es, de lo primorosa que es, me saben a tan poco los debates que veo sobre si Amblo, Peña Nieto, la Cuarta Transformación, los Chayros, los fifís, se ven tan pedorros, se ven, se ven tan chafa el debate hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia el centro, arriba y abajo. Los argumentos son tan pobres. El desconocimiento del México que se divide en tantos, tantos matices de colores, de dineros, de procedencias, de, más allá de los increíbles, del portento técnico que es Roma, minimiza el rencorcillo, los, los argumentos. Si van a escribir en redes sociales sobre lo que sea, piénsenme tantito. O sea, la próxima vez que vayan a decir, digan, a ver, lo que voy a decir vale la pena. Ah, yo no hago eso. Neta, sí hazlo. O sea, yo, o sea, Roma me contiene. O sea, ya, 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 nos pide contención y nos pide odio, pero odio viene encauzado. Así como de, ¿quieren putear a alguien? Piénsale poquito y puténselo bien. O sea, esa película es... ¿Te parece que es la mejor de Cuarón? Es la, para mí, yo, de lo que he visto, me faltan varias de la época de oro, pero he visto según yo, como el canon. Este, no voy a recordar ahorita todas las películas, pero entre Luis Buñuel, entre Lindio Fernández, entre toda la pléyade. O sea, este, exacto. Las de Ripstein y todo. O sea, a mí me parece, no lejos, porque sería injusto, porque habrá alguna que se llama El Callejón de los Milagros, me parece la mejor película mexicana de la historia. O sea, de lo que yo he visto, no, no me parece. Para mí es la mejor película mexicana de la historia, sin lugar a dudas, lejos. ¿No? Sí, para mí es lejos. ¿Qué cabrón que una película nueva? Sí. La puedes catalogar así. La puedes catalogar así. Sí, sí, está muy bien. El Callejón de los Milagros, este... Ay, se me están yendo, pero sí he visto mucho así en México. Bueno, pues, los Amores Perros. Sí, no, 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 no. Sí, sí, sí. Amores Perros se queda cortisísima. El retrato del México, del pinche güey. Los Olvidados de Buñones. Los Olvidados de Buñones es una gran película y me parece que es mejor, Roma. Ok. Ajá. Y así te lo vas llevando, o sea, este... Un rincón cerca del cielo, dos tipos de cuidado, este... Nosotros los... Nosotros los pobres, los, este... Ustedes los ricos, este... Dolores del Río, estoy pensando en Pedro Armendariz, el mejor Pedro Infante. No, 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 pues no. Y sí, Leo Dan, este... Juan Gabriel. José José, Juan Gabriel metidos. Hermoso, o sea, está hermoso lo que... La pinche escena, la pinche escena de la azotea. Es inolvidable. Cuando está jugando con el niño y que están jugando a estar muertos, ¿no? Ajá. ¿Ese dices? Sí. Donde ves lavando a todas las muchachas y es como lo que pasa arriba, ¿no? O sea, abajo, pero es todo otro mundo completamente distinto. Y es cuando yo hablo ahí de... Es que eso es cine puro, ¿no? Sí. O sea, toda esa secuencia en la que la cámara está describiendo sin palabras. Perdón. Y como esa se echa varias, Cuarón. O sea, se echa varias de descripción de una ciudad, de un momento histórico, de unos personajes, también como de las clases sociales. Las clases sociales. Sin decir una sola palabra, te describo muchas cosas. Es un ensayo, es un ensayo, hablando de géneros, es un ensayo, es un poema, es una novela, ¿qué más? Es lírica, pero no, o sea, sí creo, desde lo que yo entiendo, sé, he visto, he leído, que es perfecta. O sea, yo no le pido nada. No le encuentras ningún... No le encuentro nada. O sea, a ver, vamos a ver otra vez. Necesito verla otra vez, evidentemente, pero sí, se me quedó muy grabada. Y yo digo, ¿cómo va a terminar esto? A ver, hay tres momentos antes del final que yo dije, es que ¿cómo va a superar esto? Meternos en un terremoto. Yo he estado en un par de terremotos que no han sido, para mi entorno, mortales, pero sí para la Ciudad de México. Filma un terremoto como nadie en su puta vida había filmado un terremoto. O sea, es escalofriante. Luego filma un parto... Devastador. Sí, inolvidable también. Devastador, o sea, quiero llorar ahorita. O sea, es devastador lo que hace con el parto. Es, es... Dices, ¿cómo vergas vas a terminar esto, güey? O sea, ¿qué vas a hacer para terminar esta película? Y mete a Cleo a las olas y te mete con ella, a, ya, güey, por favor, que no se vaya nadie más. O sea, neta, que no se vaya nadie más de esta familia. O sea, ya está rota, ya, güey, déjalos en paz. O sea, se lo está suplicando. Sí, sí, sí. Y te mete al mar. No, no, man. O sea, es que dices, ah, órale. O sea, no sé si la soñaste o qué hiciste con esta película, pero sí, o sea, lo de los Óscares y los Globos de Oros y todo eso. O sea, Venecia tuvo el honor de darle el primer gran premio, digamos, El León de Oro, pero se le viene una carretada de cine, de premios a la película. Acaba de ganar ahora de la crítica de Nueva York, de la, dando el premio a Mejor Película. Y a Mejor Actriz, este... A Yalitza, a Yalitza. A Zapapricio. Está cabrón, o sea, lo que gane, que haga lo que quiera. Sí. La neta. Tuve unas palabras de Roma para despedir Roma. No, no, pues yo la quiero lograr ver, la quiero lograr ver, la quiero disfrutar otra vez. Sí. Quedé también muy contenta con la Cineteca. La verdad es que también es una mención. O sea, la sala del toro, este... Una chulada. Sí. Proyección 4K, sonido Atmos, o sea, es lo mejor. Es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que se puede ver la película. Si los Padilla van a seguir gastándose el dinero en eso, los apoyamos. Es una delicia esa sala. O sea, sí, es eso. Quedó muy bonito todo el complejo de artes. Y bueno, está quedando porque todavía no se ha terminado. Sí. Y pues nada, yo quedé fascinada con la película. La quiero volver a ver, la quiero volver a disfrutar y probablemente sí también la voy a comprar. Hay que decir que la película se va a estar exhibiendo todavía estas semanas. De hecho va a estar... Ya sabemos que el estreno de Netflix es el 14 de diciembre. Sí. Pero aún después de ese día va a haber todavía proyecciones tanto en el Cineforo como en la Cineteca. Y además, cada día van saliendo nuevos cines que van a proyectar la película. Sí, de hecho, hoy puso cuero en un tuit, ¿no? Como de que ya había más de... Casi, casi cien... Noventa salas. Va a estar en Los Pinos, gratis. Ah, sí, te va a estar en Los Pinos. Es populismo, me vale madre cómo se define así. Noventa y seis salas se están proyectando Roma en México. Casi cien, está poca madre. Está poca madre. Entonces está a todo dar. Es que además esa película creo que ya es un fenómeno que creo que no vamos a volver a ver en mucho tiempo. O sea, una película que es de autor, para no decir que es de arte, porque no es una película como gravedad, que tiene toda una maquinaria hollywoodense detrás. Y que además la gente quiere verla, y además la gente la quiere volver a ver. Pero además hay para que se identifiquen todos. Sí. Todos están ahí. O sea, puedes decir, si tú eres Fifi, ¿no? Te vas a identificar en algún momento de la película. Si eres una persona que vive en extrema pobreza, te vas a identificar con la película. Si tú eres una persona que trabaja para alguna familia, te vas a identificar con la película. O sea, siempre hay para todos. Otra cosa que preguntó Enrique hace dos semanas era que si había fútbol, ¿no? Y creo que sí es muy raro que ni siquiera el Mundial de México 70 está tocado. Está el cartel. Ah, está el cartel y está Juanito, creo. ¿Dónde está por ahí Juanito? El balón. El balón, sí. Pero, ¿nada? No, creo que... Ni Enrique Borja, que en ese momento era como... Sí se los brinca. Sí. Conscientemente. Sí, sí, sí. Pudo haberlo hecho. Sí, claro. Algo de fondo ahí, ¿no? Yo les decía que... Fernando Marco, Ángel Fernández. Ángel Fernández, que hubiera... A lo mejor si se lo decimos, estoy siendo súper soberbio, oye, Cuarón, ay, qué pendejo, ¿cómo no metía Ángel Fernández aunque sea de fondo? Metió ensalada de locos. ¿A poco está poca madre ese momento? Sí, ese también, ese momento. Cuando mete esa ensalada de locos en la mejor película mexicana de la historia, yo le quería aplaudir, yo dije, no seas mamón, no estás metido. Y él es que, además, Cuarón nos deja escuchar el chiste completo de Alejandro Suárez. Sí, sí, sí. No se los voy a... Ese sí. Completamente. Vayan a verlo. Pero es... Yo estaba... Yo, por favor, que me deje escuchar el chiste, porque no lo quiero buscar en YouTube, porque no lo voy a encontrar. Es que también, y otra cosa que pensé después de que vi la película, o sea, ya lo pensé de hacer poquito, es que para Cuarón, pues la película es completamente autorreferencial de él, entonces yo sentía que si el fútbol no fue importante en su vida, no lo iba a meter, y por eso, cuando van al cine a ver esa película del espacio, pues hasta cierto punto es un auto homenaje de gravedad, ¿no? ¿No sintieron que era así como gravedad, ha dicho México hace 50 años? Pues claro que sí. Creo que sí. Y está bien. Y está muy chido. Y nos gusta. Y probablemente sí, Cuarón ha tenido esos momentos súper mamones, ¿no? Bueno, los que los ha caído muy mal, pero, uy, ya, ya puedes hacer lo que quieras. Se sabe, digo, las crónicas de la gente que trabaja con él lo dicen, es un neurótico, es un mamón, es un pedante. Sí, hay historia de terror ahí. Porque es un perfeccionista. Y cuando ves la pantalla dices, ah, con razón. Esa no sale si no eres un pesado de mierda. No sale esa película. Sí. Y yo creo que no fue pesado con Cleo. No, pues por supuesto que no. No, no. Entonces a lo mejor no es tan pesado, depende con quién. Pero de nueva cuenta, por parte de los Buenos Hechos TV, este programa hecho tan desde el corazón, felicitamos a Alfonso Cuarón por todo lo que viene. ¿Qué dice Roma al revés? Amor. ¡Oh! Y Cinco Colbes supongo, ¿verdad? Sí. Absoluto. Cinco Colbes, absolutísimo. Pues bueno, pues ahí estuvo, ahí estuvo nuestra tercer round sobre Roma. Sobre Roma, ya. Yo creo que ya con ser temporada de premios la volveremos a retomar, pero ya... Ay, oye, la camiseta. No, ya. Ay, se me olvidó, bueno, después, después. Le corte, sí, de Le Roma. Sí. Sí. Sí.